ahí lo tienen a Chico Boar que hoy cumple setenta y seis años y nos ayuda a poner la mañana en camino y acá la tienen a Marcia Collazo que también nos ayuda a poner la mañana en camino la escritora docente profesora de historia no todo el mundo sabe ni lo recuerda abogada poeta además hola Marcia buen día bienvenida Alejandro ¿Cómo estás? Buen día para ti para todos hoy en un día muy especial a nosotros nos resulta siempre un día especial ¿Verdad? Siempre siempre a mí a mí en particular siempre me resultó un día especial porque como profesora de historia a pesar de que era muy joven este cuando cuando lo que te voy a contar me pedían que diera el discurso del diecinueve de junio y a mí me la primera vez que me lo pidieron y otras veces más también me causó un miedo un pánico terrible porque que era una responsabilidad enorme imagínate tener que dar el discurso frente a todos aquellos niños criaturas de sobre todo de primer año ¿Verdad? Que juraban que prometían no que juraban que juraban la bandera porque la prometen en la escuela este ah realmente pero maravilloso a su vez ¿Eh? Mirá vos y ahora y ahora nos toca hablar una vez más de Artigas y y siento que cada vez que que llega a esta fecha tenemos como como distintos distintas puntas de de la madeja para tirar ¿No? Diversas. Artigas es un personaje muy interesante desde muchas perspectivas. Mira Alejandro, Artigas nos daría para no sé creo que un año un año entero de Colombia. Sí, sabés que sí ¿No? Pero es que realmente nos daría. Así que bueno, por eso yo más o menos lo que siempre abordé en en mi discurso de de del liceo además frente a niños porque imagínate que en primer año son niños, niños adolescentes. Este yo que sé, siempre abordé su nacimiento ¿No? No obstante hoy lo que quiero abordar es primero contextualizar una cosa que no suele hacerse. Cuando nace Artigas mil setecientos sesenta y cuatro en Montevideo. Bueno, esa es la polémica ¿Verdad? ¿Dónde nació José Artigas? Bueno, esa es una de las polémicas ¿No? Pero supongamos que nació Montevideo. Bueno, nació en mil setecientos sesenta y cuatro. ¿Qué había y qué no había en esa ciudad vieja que nosotros conocemos ¿No? Bueno, había este desde mil setecientos veinticuatro una población, una ciudad incipiente que no es ni de lejos lo que soy, raleada con pocas casas, muy pocas casas, es decir que se veía el mar por por tres de sus lados, un panorama que hoy nos está vejado completamente. Uh-huh. Y fíjate hace unos cuarenta años que se había poblado, no hacía tanto ¿No? Vivía todavía, vivían los abuelos de José Artigas. Este mil setecientos veinticuatro más o menos, hasta mil setecientos treinta. Los abuelos eh canarios de de origen ¿No? Bueno, en realidad la abuela, sí, la abuela María Camejo, viene de las Islas Canarias, ahora la otra abuela y y bueno, Juan Antonio Artigas es aragonés. Claro, claro. Que va para varias columnas, ¿Eh? Solo Juan Antonio Artigas, el abuelo. Pero este la otra abuela, la abuela paterna, la esposa de Juan Antonio Artigas, que es Javiera Carrasco, Ignacia Javiera Carrasco, venía de Buenos Aires. Bien. Este. Bien. Bueno, y cuando nace Artigas, uno se pregunta, bueno, ya estaría formada la muralla de la Ciudadela. En parte. Porque fíjense que por ejemplo, lo que hoy es la ciudad, lo que fue la Ciudadela, lo que hoy es Plaza Independencia, lo que fue la Ciudadela, que era un poco un poco la prueba defensiva de la fortaleza, se empezó a construir en 1740, pero se terminó en 1782. Claro. Quiere decir que Artigas era nacido ya, nacido y grande. Este, el Cabildo, el famoso emblema arquitectónico, ¿No? De la Ciudad Vieja, no existía, no existía. Cuando nace Artigas no existía el Cabildo. No, para nada, existía una casa particular en donde Zavala determinó que se hicieron los primeros, las primeras reuniones, después, después se hizo otro, otra construcción muy precaria que se demolió en 1803, fíjate, y recién a partir de 1803 comenzó a hacerse el actual Cabildo. Después, la Plaza Zavala, cerquita de la casa de los Artigas, que ya voy a contar dónde, dónde quedaba, la Plaza Zavala no existía, porque ahí estaba el fuerte. Claro. Que era la primera sede de la gobernación de Montevideo. La Iglesia Matriz, gran pregunta, ¿existía la Iglesia Matriz? Tampoco. A pesar de que José Artigas se va a casar en esa Iglesia Matriz recién inaugurada, recién inaugurada, con olor a pintura, como quien dice. Sí, sí, se va a casar con Rosalía, su prima, el 31 de diciembre de 1805. Mirá, la gente se casaba en 31 de diciembre, ¿viste? Mirá vos, 31 de diciembre. Sí, no, no existían los feriados de hoy en día, para nada. Tú te vas a encontrar actas y crónicas, por ejemplo, perfectamente, te vas a encontrar actas y crónicas fechadas un 25 de diciembre, un 6 de enero, no existían los feriados, verdaderamente. Bueno, la cosa es que, este, la anterior Iglesia, porque la, la Catedral Metropolitana, que así se llama, se empezó a construir en 1790, fíjate que, epa, Artigas ya era un hombre hecho y derecho. En el noventa, y desde el sesenta y cuatro, o sea, tenía veintiséis años. Claro, claro, no estaba, obviamente, no estaba en Montevideo, pero es otra historia, ¿eh? Eh, ¿qué había en el lugar de la Iglesia Matriz? Había una muy humilde Iglesia de ladrillo, ¿ah? Que entre otras cosas te voy a decir, al pasar, los fondos para construir esa iglesia fueron donados por Francisco de Alzaibar, el multi, multimillonario, empresario, naviero, español, que también contaremos algo en su momento, pero se derrumbó en parte, ¿viste? Tan bien hecha, no estaba. Y bueno, y a partir de ahí, este, se hizo la Catedral Metropolitana. Pero yo quería preguntarme, y preguntarte a ti, y a todo el mundo, ¿qué opinan? Porque hay varias versiones, ¿no? ¿Dónde nació José Artigas? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Yo, de todos modos, para hacerte del todo sincero, en algún momento de mi formación, la, la, la comusita nomás, la de escuela, liceo, pero creo que ya, ya en la escuela, si tuviera que resumir el discurso que yo, el relato que yo recibí acerca del nacimiento de Artigas, era, durante mucho tiempo se dijo que nació en el sauce, pero ya está comprobado que nació en Montevideo. Una cosa así, por él, ¿no? Exacto, Alejandro, ya nosotros recibimos, como quien dice, información actualizada. Sí, porque claro, tenía que ver con que los diecinueve de junio, los homenajes se hacían en el sauce, de todos modos. Bueno, por eso, pero mirá que se hicieron durante muchísimo tiempo, te diría que, mirá, ¿cuándo se encontró, por ejemplo, la partida de nacimiento de Artigas? Uno diría, uy, esa partida se debe conocer desde, desde que nació Artigas, en adelante, ¿no? No. Recién en el año mil novecientos cincuenta, ¿no? Este, investigaciones, por ejemplo, del historiador José María Traibel, este, de otros que voy a nombrar en algún momento, connotados historiadores uruguayos, pero José María Traibel, en particular, publica su famosa obrita, ¿verdad? Que se llama Breviario Artiguista, y, y él dice en esa obrita, Breviario Artiguista, menciona, ¿verdad? La, la hoja de bautismo y la, y la foja, la foja doscientos nueve, del libro primero, de la iglesia matriz, la primitiva iglesia matriz, entonces dice, bueno, el presbítero Pedro García, anotó el diecinueve de junio de mil sesenta y cuatro, un niño llamado José Gervasio, hijo legítimo de don Martín José Artigas, y de doña Francisca Antoña Arnal, vecinos de esta ciudad de Montevideo. Bien, pero, aún así, bueno, no se conocía esa partida, no se había investigado, y tiene un porqué también que no se haya investigado, porque la figura de Artigas va a ser muy lentamente reivindicada, no solo por nuestra coreografía, sino por nuestra propia identidad como uruguayos, bastante tardíamente. Ese es otro tema que da mucho de qué hablar. Este, por eso te digo. ¿A cuál te referís? A ese tema de la reivindicación de la figura de Artigas como nuestro prócer. Claro, claro. Que se une, además, con asuntos que cada tanto surgen, y es comentarios, por ejemplo, estos últimos públicos que surgieron de Argentina, acerca de si era uruguayo, si era argentino, ¿no? Y a ver, profe, yo no te quiero sacar del trillo, pero le pregunto a la profe, ¿no? A ver si yo le erro, cuando a mí me sacan esos temas, yo digo, decir que es argentino es tan equivocado como decir que era uruguayo. Sí, no, pero no solo eso, no solo eso, es una burrada, perdonando la expresión, yo digo, tenemos que reivindicar el papel del conocimiento, porque al final terminamos siendo opinólogos, este, empantanados en un océano de ignorancia. A ver. Claro, porque eso es ignorancia, Alejandro, lisa y llanamente. Mira, tiene dos puntas. Una puede ser un comentario malicioso de alguien que sí ha leído historia, pero que quiere confundir a quienes no han leído historia. Sí. Es posible. Y otro, lisa y llanamente, más grave aún, quien emite ese comentario desde las esferas, digamos, gobernativas, en fin, tampoco ha leído historia, lo cual es más grave aún. No, porque para que te hagas una idea, el Estado argentino como tal nace en la década del 40, de 1840. O sea, qué absurdo decir que Artigas fue argentino, cuando ni siquiera existía la Argentina como tal. Por supuesto. Pero no es igualmente absurdo sostener que es uruguayo. Bueno, claro, claro, también. A eso voy. Imagínate, no existía. Claro, lo que pasa es que para para abreviar este tema, ¿verdad? Artigas soñó con una estructura geopolítica que se llamaba la Liga Federal de los Pueblos Libres y no se llamaba las Provincias Unidas, cosa con la que se confunde con demasiada frecuencia. Claro, claro. No eran las Provincias Unidas para nada. Eso a lo sumo podría ser, bueno, no sé, un pálido reflejo de lo que Artigas quiso hacer con la Liga Federal de los Pueblos Libres, que jamás se llevó a cabo del todo. Exacto. Se comenzó a llevar a cabo y punto. Y después vino el malón de la invasión portuguesa. Pero sí podríamos, pero sí podríamos también decir con 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 igual énfasis que lo que hoy constituye la República Oriental del Uruguay ni por asomo formaba parte del plan de Artigas. Y no, para nada, pero además, bueno, a ver, en ese en ese mar, ¿eh? De la causa revolucionaria que agitó las aguas del Río de la Plata, tanto en la revolución de mayo de Buenos Aires, como en la campaña oriental, no hablo de Montevideo porque Montevideo se mantuvo españolista todo el tiempo, fue un reducto monárquico Montevideo, ¿eh? Te diría que hasta que entran las tropas de de los revolucionarios este porteños y luego las tropas artiguistas, Montevideo se mantiene españolista y expulsa a las familias revolucionarias, las echa de las puertas para afuera. Claro, claro, claro. Pero en ese océano de contradicciones y de revoltijos, varios, las identidades recién estaban pugnando por formarse. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, y da para también para muchísimo preguntarnos hasta dónde, este, pero Artigas obviamente jamás hubiera querido, jamás hubiera querido transformarse Uruguay. Tanto así que durante el primer gobierno de nuestro país, que fue el de Fructuoso Rivera, nuestro país independiente, Fructuoso Rivera lo manda a llamar a Artigas y le manda unos abultados sobres diplomáticos, ¿eh? Que Artigas, ¿qué hace? Los devuelve sin abrir. Sí, 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 sí. ¿Te das cuenta? Los devuelve sin abrir. Claro, lo que habla de que, lo que deja en claro que cuando uno dice esto, no está suponiendo. Artigas actuó en consecuencia, fueron sus propios hechos, ¿no? Artigas siempre fue muy coherente y había, y había que ser guapo, de verdad, de verdad y no de mentira, para ser, este, así de coherente en esa época, caramba. ¿Vos sabés todos los que lo fueron a buscar a Artigas? No solo fue Fructuoso Rivera, ¿eh? Fueron varios generales de una y otra orilla, fueron extranjeros, fue uno de los cónsules de Estados Unidos, es incontable la cantidad de personalidades que fueron a visitar Artigas durante su exilio en Paraguay, que además fue muy largo. Claro. Entonces, realmente, qué coherencia, este, yo creo que si hay una de las cosas que tenemos que rescatar de Artigas es esa, la, la fortaleza ética aún ante la mayor de las adversidades. Es uno de los, para decir, principales legados. Y sí, porque ahí es donde se ven los pingos. Fíjate que, eh, renunciar a todo el patrimonio, a todo su patrimonio, que era cuantioso, ¿eh? A todas sus tierras, al potrero de Alerunguá, porque en definitiva renunció a todo eso. Este, hasta se cuenta, hay algunas leyendas por ahí, ¿no? Como por ejemplo, que en una de las batallas finales contra los portugueses, eh, lo viene a ver el coronel Ramón de Cáceres, y le dice, general, no puedo seguir combatiendo, o sea, me rompieron las botas, no tengo botas. Y que Artigas, que tenía solo dos pares de botas, manda a traer el otro par, y le dice, use las mías. Claro. Hasta, hasta ese extremo, bueno, ya se sabe, a ver, es probado, es público y notorio el asunto de la sencillez de Artigas en su vida, en su atuendo, en todo, en todo, lo dice la rañada. En nada parecía un general. Exactamente, ¿verdad? Y se asombran, se asombran de la sencillez en que vive Artigas, que es prácticamente la de un anacoreta en medio del desierto. Andás a ver, pero mirá que esto lo digo, no, 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 no lo he pensado, ni mucho menos estudiado. En todo caso, te te lo tiro para ver si alguna vez podemos encontrar el 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 desarrollo. Andás a ver si cierta, si cierta austeridad republicana que en el Uruguay, con matices, por supuesto, sigue vigente, si incluso si comparamos con otras realidades más o menos similares o más o menos cercanas, andás a ver si no es una herencia directa de aquel tiempo, ¿no? Bueno, sí, sin ninguna duda, hay influencias de los discursos, está probado por la... probado, bueno, está muy sólidamente fundamental. Hay una enorme influencia de ciertos discursos que se toman como hegemónicos. Bueno, es verdad, pero también es verdad que toda nuestra historia, desde la fundación de Montevideo hasta que nació el niño Artigas y de ahí en adelante, siempre fuimos humildes, siempre fuimos de origen labriego, más bien. Claro, 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 como los 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 pobres del barrio, ¿no? Y sí, porque entre nosotros nunca hubo nobleza, nosotros nunca fuimos gente de enjundia, como pueden haber sido, bueno, sin ir más lejos en Buenos Aires, que fue cabeza de virreinato, ¿verdad? Capital de virreinato. Ahora, cuando nace Artigas, el virreinato de Buenos Aires, del río La Plata, no existía aún, ¿no? No, pero falta muy poquito. Uh-huh. Porque va a ser en mil setecientos setenta y seis. Claro. Y en todo caso, se puede decir que Artigas de nacimiento, entre comillas, era español. Artigas era criollo, lo cual significa hijos de españoles nacidos en América. Uh-huh. ¿Verdad? Hijos de españoles nacidos en América. Claro, pero quiero decir, esta tierra, entre comillas, le pertenecía a España, eso quiero decir. Ah, bueno, claro, porque había sido, este, bueno, otorgada supuestamente por aquella bula papal. Sí, 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 sí. Bueno, notamos. Todo lo que ya sabemos. Y, este, pero además, se dice que Artigas tenía, se dice, bueno, existen algunos documentos que así lo afirman, que Artigas tenía sangre nobiliaria y sangre incluso emparentada con reyes por ambos lados de su progenie. Ah, mira. Sí, sí, incluso, este, parecería que, aunque está un poquito discutido, que su abuela materna, paterna, perdón, Ignacia Javiera Carrasco, provendría de una princesa inca, de actriz Tupac Chupanqui, con lo cual Artigas tenía sangre mestiza. Mira vos, y, 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 y para terminar, por hoy, por hoy, por hoy, porque como dijiste vos, esto da para mucho, Marcia. Sí. Es, es vigente todavía, es, es, digamos, sensata, tiene sentido la discusión acerca del lugar en donde nació Artigas. No, no tiene ningún sentido. Primero, porque nació un diecinueve de junio en pleno invierno. Este, fue bautizado el veintiuno, o sea, fíjate, dos días después, qué niño va a viajar del sauce a Montevideo en pleno invierno. Sí, 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 sí. Al otro día de nacido. Es absurdo. Pero por otra parte, la chacra del sauce, la famosa chacra del sauce, este, no era tal, era nada más que un, un pedazo de tierra con unas cuantas vacas lecheras, que ya hablaremos de eso, le llamaban jocosamente al rodeo de las tamberas. Este, los vecinos, el rodeo de tamberas, de, de los abuelos de Artigas, porque esa chacra le fue otorgada a la abuela materna, por vía de la madre. Y no había nada, había dos ranchos, había dos ranchos. Pero sí hay un vínculo entre Artigas y el sauce, eso es cierto, ¿no? Pero es muy posterior, ¿eh? Porque en ese momento había dos ranchos. Uno era vivienda de los negros esclavos de la casa, y el otro era quesería y fabricación de velas y jabón con cebo. Nadie podía vivir ahí. La casa azotea que se hizo después en el sauce, se hizo mucho después. Y fue una idea muy insistente de la mamá de José Artigas, de francista, que amaba ese lugar. ¿Y hay alguna razón que explique por qué durante seguramente décadas se sostuvo que Artigas había nacido en el sauce? Porque no se había encontrado la partida, porque la casa del sauce, la chacra del sauce llegó a ser, como te digo, bastante importante, porque ocurrieron acontecimientos históricos en esa chacra en torno a la revolución. Digamos, y además porque Artigas, teniendo 14 años, se fue de Montevideo. Según alguna historiografía un poco ingenua, desapareció sin dejar rastro. No es así. Vos, ante esa hipótesis, siempre la has tomado con cierta... Entendés que son hipótesis un poco cándidas, ¿no? Sí. Bueno, también la historiografía se va construyendo a lo largo del tiempo. Y las primeras voces que hablan de esa manera son bastante antiguas, son casi contemporáneas a José Artigas. Pero ¿por qué insistís que no desapareció en ese tiempo? Sí, porque ningún hijo de vecinos, de vecinos, de verdaderos fundadores, como era la familia de Artigas, desaparecía sin dejar rastro. Simplemente a los 14 años, era una edad clivaje, más o menos a esa edad, los varones tomaban estado, en el sentido de tomar un estado militar, o tomar un estado eclesiástico, o irse a realizar faenas de campo, como fue el caso de Artigas, enviado por sus propios padres a sus establecimientos rurales, que eran el de Sauce y el de Cazupá. Pero no eran solamente esos, quiero decir, Artigas fluctuaba entre muchísimos establecimientos de parientes y amigos de la campaña. Transitaba por muchos lugares. Tenía muchos amigos, muchos primos, primos segundos. Bueno, imagínate, todo el mundo se conocía. Era una idea. Así que no. Y las mujeres, más o menos a los 14 años, también tomaban estado. ¿Qué estado? El estado del matrimonio. O sea, era una edad, en ese momento, de un clivaje en la vida del individuo. Claro. Y bueno. Lo que resulta en alguna medida paradójico, y si querés lo desarrollamos más adelante, otro día. No, si querés lo seguimos, sí, porque da para continuar un poquito más. No, es que Artigas, que nace en Montevideo, nunca guardó simpatía para con Montevideo, ¿no? Bueno, ves, ese es un tema que podemos hablar. La familia Artigas detestaba Montevideo, lo mismo que casi todas las familias de vecinos. Porque había una rivalidad desde toda la vida con la comandancia militar y con los gobernadores. Porque una cosa era la autoridad del cabildo, que era del pueblo, era representado por los hombres del pueblo, por los vecinos, es decir, por los que tenían casa constituida, solar en Montevideo, Chácara en las afueras, y estancia en campaña. Esos eran los vecinos, los fundadores y las familias de esos fundadores. Bueno, pero había una rivalidad entre el cabildo, que era una autoridad, te diría, cuidadísima por la vecindad, porque era la única autoridad que los podía representar legítimamente. Y la comandancia militar, que era bastante prepotente y era bastante indiferente, además. Porque a la hora de cortar el bacalao, cuando venía alguna que otra, ¿verdad?, incursión de indios en pie de guerra, la comandancia, ¿sabés qué les contestaba a los vecinos? No, es nuestro cometido salir a combatir a los indios. Y allá tenían que salir los vecinos formando cuerpos de milicianos, la milicia, ¿verdad?, de la milicia, bueno, ciudadana, que también integró Juan Antonio Artigas. Bien, perfecto. Así que, bueno, había, y nadie quería, nadie quería a la ciudad de Montevideo. De eso podemos seguir conversando y también un poco más sobre Artigas, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, lo cierto es que a 256 años de su nacimiento, ¿qué ocurrió en Montevideo? Hoy Marcia Collazo evocó la figura del general Artigas. Algunos mensajes llegan. Bien, alguien dice, precisa, que se trataba del tratado de Tordesillas, sino de la bula papal, el tema de los límites en... Fue por bula. ¿Cómo, perdón? Por bula. Es decir, todo surge de una bula que el papa Alejandro VI, si mal no recuerdo, fue el que otorgó esa bula justamente por las competencias que existían entre Castilla, porque verdaderamente no era España todavía. Castilla, por, digamos, la competencia más allá de los mares, la competencia por salida a conquistar o buscar rutas hacia las especias. Bien, bien. Entonces, es cierto que se firmó un tratado, pero no olvidemos que ese tratado será, de alguna manera, avalado, refrendado por una bula papal, en la cual, por otra parte, se fundamentan para argumentar. Estamos hablando de ese límite que establecía qué parte le correspondía a Portugal y cuál a España, ¿no? Claro, porque es como, imagínate que se partió el mundo como una naranja, básicamente. De ahí vendrán muchísimos problemas luego. Por ejemplo, Portugal va a intentar, y lo logra, correr, 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 la línea que se le había adjudicado. Claro, claro, sí, sí. Bueno, alcanza con ver los límites del Brasil para evidenciar eso, ¿no? Exactamente, y entonces, a raíz de eso también, fue importante el tratado de Tordesillas. Pero yo me refiero a la bula papal, ¿por qué? Porque el poder del papa era invocado como el poder de Dios en la tierra, era como casi como inapelable. Claro. No, fíjate, primero fue la bula, por otra parte, históricamente, en 1493, y el tratado, en realidad, el tratado como tal, es posterior. Muy bien, muy bien, perfecto. Otros mensajes llegan. Hola, Ale, y equipo, buenos y maravillosos días del natalicio de José, de Don José, más montevideano imposible, besotes rojeros a todos, Marta Verónica, de nacimiento, más montevideano de nacimiento, quiere decir, ¿no? Claro. Y de ideología de patria grande, lo dice la oyente, 099894987, pppp, fue importante porque se deja de lado al papa para dirimir un conflicto internacional, lo del tratado de Tordesillas posterior a la bula, tal como decís tú. Hola, Alejandro, excelente el relato histórico de Marcia, un gusto oírla en este ciclo tan especial, en el día del natalicio de nuestro prócer, saludos, lo dice Eva. Hay otro oyente, a ver quién es, quién es, quién es, no, no, no me firma, dice, Artigas, inflado invento de santos para anular a Rivera y Oribe, y agrega, Cristina no dijo que era argentino, sino que quería ser argentino y no lo dejamos. En cierto sentido, tenía razón porque exactamente lo que ustedes dijeron acerca de la tierra unificada, en fin. A mí lo que siempre me genera entusiasmo de Artigas, bueno, en realidad, de la historia en general, es que se puede tener distintas miradas sobre los mismos hechos, ¿no? Lo que pasa es que vamos construyendo también interpretaciones, de eso se trata. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, mi querida, te mando un beso grande, Marcia, ¿eh? Bueno, este, muchísimas gracias, y recuerdo que sigo recién mi segunda clase el lunes del curso de Historia Nacional. Bueno, que me adelantaste la pregunta, si alguien no tomó la primera, ¿puede igual sumarse a la segunda? Puede, porque se le van a remitir las clases. Se le van a remitir las clases grabadas. Perfecto, así que eso es posible, por si alguien dice, uy, se me pasó, o vaya a saber que... O no pude, o lo que sea. Recién estamos comenzando, en realidad, el tema, porque la primera clase se nos fue, mostrando un poco el marco histórico. Bien, ¿y qué tienen que hacer las personas para sumarse a tu ciclo de clases de Historia? Y bueno, escribirme al correo electrónico, collazo, marcia, arroba, gmail, punto com, todo en minúscula, todo en minúscula. Sí, recuerden que Marcia es con C, collazo es con Z, una sola Z, y es el nombre de Marcia, nombre y apellido para el revés, apellido o nombre, collazo, marcia, arroba, gmail, punto com. Exacto. Bueno, mi querida, te mando un beso grande. Muy contenta de haber encendido opiniones varias. Sí, siguen llegando, te cuento, ¿eh? Y promover reflexiones, ¿verdad? Vamos arriba, vamos arriba. Se trata de eso en el fondo. Se trata de esto, Alejandro, un abrazo. Ya volvemos con La Mañana en Camino.